El legado del gobierno de Juntos por el Cambio es haber terminado con 12 años de populismo y generado alternancia, terminar el mandato desde el 28, y además el primer mandato, y además dejar una coalición que puede poner freno y puede volver a gobernar. Acá, entre nosotros, cuando vemos eso, sabemos que la recuperación democrática fue conducida por el radicalismo y por último prócer que tuvo nuestro país, pero fue una gesta de toda la Argentina. Este acto de conmemoración de eso fue organizado por el radicalismo, pero es un acto de todos los argentinos. De hecho, acá hay dirigentes de todos los partidos. Estuvo el jefe de gobierno, el vicejefe, Horacio Rodríguez Arreta, y Diego Santilli, era el cumpleaños de Horacio, y se fue. Está Margarita Stolviser, está Maxi Ferraro, está Emilio Monzó, más todos los que han mandado saludos, alcanzo a ver, seguro me estoy perdiendo alguno. Pero, acá, acá adelante, hay protagonistas de la gesta del 83. Les queremos agradecer y los queremos felicitar por el legado. Pero, ahí atrás, hay chicos que no habían nacido en el 83. Chicos y chicas que no habían nacido. De hecho, lo miro a Rodrigo de Loredo. Rodrigo, ¿cuándo tenías? ¿Tres años? ¿Tres en el 83? Ahí allá, Francisco dice, no había nacido. Hay algunos que tenemos recuerdos. Yo voy a contar el mío. Yo me acuerdo que salimos con mi mamá y mi hermana rumbo a Callao 463, que es donde vivía mi abuela. Mi abuela era docente, mi abuelo era ingeniero de obras sanitarias. Fuimos y cuando íbamos por la avenida Corrientes hasta llegar a Callao, a mi mamá la empujaron al piso y le arrancaron una cadena y se golpeó fuerte. Mi hermana y yo que tenía 9, ella, y yo tenía 12, nos asustamos. Y mi mamá se paró y dijo, no me importa nada, vamos rápido a casa de la abuela a celebrar. Eso era el estado de ánimo. Y era fácil lo que venía. No, era difícil. De hecho, Caputo me contó una vez que Alfonsín le decía que tenía más del 50% de probabilidad de que lo voltearan. Esa era la cabeza. ¿Por qué este acto es importante? Porque hay chicos que no habían nacido y en el humor colectivo que tenemos pensamos que lo de hoy es más difícil que nunca. Más difícil que eso. Ni loco. Lo que hace falta es el coraje colectivo para enfrentar lo que hay que hacer en la Argentina. ¿Cómo se hace eso? Se hace en una coalición. Se hace en una coalición grande. Por eso hoy atrás dice UCR y por eso hoy atrás dice Juntos por el Cambio. Se hace en una coalición que también aprenda de sus errores. El legado del gobierno de Juntos por el Cambio es haber terminado con 12 años de populismo y generado alternancia. terminar el mandato desde el 28 y además dejar una coalición que puede poner freno y puede volver a gobernar. Y si nosotros gobernamos bien, el legado de Juntos por el Cambio es que modificó el sistema político argentino. Ese es el legado, no otro. Y eso es lo que hay que cuidar. Que la coalición sea fuerte, que sea grande, que tenga capacidad en todos lados para transformar la Argentina hacia adelante.